Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, en este video les voy a mostrar cómo podemos hacer un gráfico de reloj o de velocímetro en Excel. La idea es tener una celda en donde podamos cargar un valor, que yo acá en este caso le puse en la lista desplegable también, que quédate en el video que te voy a enseñar a hacerlo. Y cuando cambies el valor de esa celda, abajo tengas un pequeño gráfico que vaya apuntando con una flechita hacia el valor correspondiente. Esto es muy sencillo de hacer, así que te lo voy a explicar rápidamente y sin rodeos. Bueno, yo acá voy a poner otra pestaña para poder explicarte de cero y mostrarte que esto es muy sencillo. Y vamos a dividir este gráfico, este gráfico así de velocímetro, lo vamos a dividir en dos. Primero vamos a hacer la parte de las calificaciones o la escala y después vamos a hacer el puntero. Así que primero vamos a hacer esta parte de la escala. A la escala la tenés que decidir vos de acuerdo a las categorías que tengas. Por ejemplo, yo tenía cinco categorías. Acá tengo cinco colores diferentes, estas son categorías. Entonces tenés que decidir. Yo en mi caso tengo cinco, así que por ejemplo le voy a poner muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. El total de todas esas categorías sería el 100%. Por lo tanto, vos tenés que dividir ese 100 por la cantidad de categorías que tenés. Si yo tengo cinco, a cada categoría le correspondería un 20 para que el total sea 100. Esto para qué te lo explico, porque si vos querés hacer cuatro categorías, en vez de ponerle 20 le tenés que poner 25. Para que el total de las cuatro categorías es de 100. Esto es para que después se pueda hacer el gráfico. Si tenés tres categorías le pones un 33 y pico, si tenés dos le pones 50. Entonces, con esto que tenés armado acá, ya podés armar la primera parte del gráfico. ¿Cómo armamos ese gráfico? Seleccionas todo incluyendo ese 100 y vas a insertar un gráfico de anillos, este. Y acá ya tenés el gráfico construido. Si te fijas en el terminado, te voy a volver al terminado. Esta parte, el terminado mío lo tiene para arriba. Bueno, hay que darle vuelta al gráfico. Entonces, esta parte que está toda coloreada, la vamos a dar vuelta para que quede arriba. Le vamos a dar doble clic para que aparezca este panel a la derecha. Te vas a ir a este botón, si no te apareció por defecto. Y en el ángulo le vas a poner 270. Eso lo va a hacer, dar vuelta y va a quedar toda la parte coloreada para arriba. La parte que ahí me quedó de color verde, que es esta, este sector de abajo, le voy a dar de nuevo un clic para que se seleccione. La vamos a ocultar. Vamos a ir al balde de pintura y le vamos a poner sin relleno. Entonces, fíjate que ya te quedó la parte de arriba del gráfico. Entonces, es muy sencillo. Lo único que quedaría acá es que le des la gama de colores, también haciendo clic en cada sección y buscando acá en relleno el color. Que la gama de colores, bueno, ya va a depender de lo que vos quieras hacer. En mi caso, en mi caso yo voy a comenzar con un color rojo y voy a ir poniendo el resto de los colores hasta llegar a un verde. Pero lo mejor en tu caso, lo querés hacer el revés. Entonces, fíjate cómo va quedando. Fíjate cómo lo voy dejando. Eche, no me guste ese. Le voy a poner amarillo. A ver, un amarillo. Por ahí. Fíjate cómo va quedando que yo ya tengo acá un gráfico que me va dando la sensación de escala. Esto que tengo abajo lo voy a borrar. Y este título también lo voy a borrar porque no me interesa tenerlo. Por lo menos en la explicación del video. Entonces, la primera parte del gráfico ya la tenés. Que es la representación en escala de la parte de arriba. Ahora hay que armar el puntero. Y el puntero tiene una pequeña complejidad. Tiene una pequeña complejidad porque tiene como una escala que lo va a hacer ir moviéndose alrededor de todos estos colores. Y para hacer ese puntero, lo que voy a hacer primero es establecer acá arriba el valor que va a tener el indicador. Es decir, el valor que yo ponga acá va a ser el lugar donde va a ir apuntando el puntero. Eso lo tengo que tener ya escrito. Porque va a formar parte de los cálculos matemáticos. Así que lo voy a poner por ahí. Y acá voy a armar el puntero. El puntero va a tener un inicio, va a tener un ancho y va a tener un final. El ancho es un valor que lo podés decidir vos. Lo podés escribir vos. Va a ser el tamaño del grosor. Por ejemplo, acá vuelvo. Va a ser el tamaño del grosor que va a tener el punterito o la flechita esa que apunta a la porción que corresponda. Entonces lo podés decidir vos. Mientras más grande es el número que escribas ahí, más ancho va a ser el puntero. Por lo general suele ir un 3, un 5, si querés que se vea bien. Yo con un 3 que le ponga anda bien. Y el inicio y el fin es un cálculo matemático que se va a utilizar para que el puntero se mueva. El inicio es el valor que tenemos acá arriba menos el ancho del puntero dividido 2. Y ya te voy a explicar de dónde sale eso. Ahí podés pausar el video y ver tranquilo la fórmula. Y el fin... Acá, fíjate que yo pongo igual para hacer el cálculo matemático. Si no sabés hacer un cálculo matemático, te voy a dejar ahí arriba una tarjeta para que vayas a ver mis cursos de Excel. Tengo un montón de cursos sobre esto. El fin, vos pones el igual y haces otro cálculo matemático. Acá va a ser igual a la suma de todo lo que pusiste antes, incluyendo ese 100, menos el ancho, menos ese inicio. Ahí te lo dejo en pantalla. Lo podés pausar para verlo bien. Cuando le das Enter, vas a obtener ese resultado. Entonces, estos resultados que yo tengo acá se van a ir moviendo. Fíjate que yo cambio acá arriba y voy a poner 75 en el valor. Se van a ir moviendo a medida que yo vaya cambiando ese valor. Y lo que va a ir haciendo es que el gráfico que yo voy a hacer ahora, acá la idea es superponer con otro gráfico. El gráfico se va a ir moviendo de acuerdo a estos valores y va a dar la sensación de que el puntero apunta a una porción. Pero en realidad esto no viene con Excel, sino que lo que hacemos es una combinación de gráficos que resulta en un gráfico de velado címetro. Entonces, vamos a superponer un gráfico. Vamos a hacer botón derecho. Vamos a poner seleccionar datos. Se me va a abrir el panel para seleccionar los datos. Vamos a poner agregar. Acá me pide un nombre, yo le voy a poner puntero. Y en el valor vamos a borrar lo que aparece acá. Y como valor le vamos a poner estos tres números que pusimos recién. Y aceptamos. Aceptamos de nuevo. Y acá podemos ver que ya tenemos un gráfico. Esto es un gráfico de anillo que se crea por defecto. Y esta porción naranja que tenemos arriba vendría a ser el puntero. Ya podemos ver que este cálculo matemático que hacemos tiene acá arriba la escala donde va a ir apuntando. Pero el puntero en este tipo de gráfico que creo de anillos no queda bien. Así que vamos a cambiarlo el gráfico. Vamos a hacer botón derecho. Vamos a hacer cambiar tipo de gráficos. Y acá donde tenemos el nombre de puntero. Que para eso le pusimos nombre para reconocerlo acá. Cuando me marca que es anillo le vamos a decir que quiero que sea un gráfico circular. Y ahora vas a entender que este gráfico circular. Al tener una porción más chiquita que es el cálculo matemático que hace de todo esto. Funciona como apuntador a las porciones. Ese es todo el secreto porque no viene el gráfico de velocímetro en Excel. Lo construimos a base de cálculos matemáticos. Esto hay que modificarlo un poco porque todavía no está listo. Así que lo que vamos a hacer es darle un doble clic acá adentro. Y le vamos a cambiar la escala también del ángulo. Para que corresponda al ángulo que habíamos cambiado antes. Ahí vamos a ver que el gráfico circular cambió el ángulo y ahora corresponde. ¿Cómo podemos ver que corresponde? Bueno, si ponemos un valor de 50. Esto tiene que estar apuntando a la mitad de lo que es nuestra escala. Ahí está perfecto. Y ahora para que quede bien. Como esto es un gráfico circular y tiene tres porciones porque son tres datos. Vamos a ocultar estas porciones. Vamos a ocultar esta. Sin relleno. Y vamos a ocultar esta. Sin relleno. Y listo. Ahí tenemos el puntero. Eso es todo el secreto del puntero o este tipo de gráficos en Excel. O sea, he visto muchos videos que por ahí se complican, explican. No, no, no hay que complicarse muchachos. Es fácil. Es armar un cálculo matemático. Nada más. ¿Sí? Obviamente que todo esto que tenés acá, vos después lo podés ocultar. Llevarlo a un lugar que no se vea. Porque esto no se tiene que utilizar. Esto lo haces al principio. Y lo que vos vas a usar es solamente el valor, ¿sí? Que tenés acá arriba. Entonces ahí vas poniendo los valores que hacen falta para utilizarlo. Si querés que esto te quede con una lista desplegable, te vas a datos, validación de datos. Acá le pones lista. Y acá abajo pones separado con punto y coma todos los valores que vos querés que la persona que use la planilla pueda elegir. Y el otro adorno que yo le puse en el terminado es que acá tiene etiquetas con los números. Entonces eso lo haces desde insertar. Lo pones ahí. Y acá mirá un truco que nadie explica que si vos venís acá y le pones el igual, podés tocar este número. Y cuando vos cambies este número, te va a cambiar el valor que había dentro del etiqueta. Y si querés ponerle valores a las porciones que tenés, también hace lo mismo. Vení acá, metí una etiqueta. Nada más que acá, bueno, ya no elegís arriba, sino que lo pones a mano. Este sería el valor cero. Listo. Y ese es todo el secreto para armar el velocímetro. Es algo muy sencillo. Si vos después querés hacer otro velocímetro acá al lado, con otra información, hace lo mismo. Te armas esta misma tabla. Tenés que armar todo esto de nuevo. ¿Sí? Con otro valor de este. Y lo vas ocultando. Las cosas de esas tablas las vas ocultando al costado. Y te vas armando todos tus relojes ahí en la pantalla. Y lo podés ir combinando con el tablero de control que tengo también hecho. Que está muy bueno. Que te recomiendo que lo veas. Para armar todo un panel de estadísticas. ¿Sí? Así que bueno. A no complicarse, muchachos. Aprender que esto es recontrafácil. Y está lindo aprender Excel. Realmente tiene muchas cositas interesantes. Así que bueno. Si te gustó el video, suscríbete, dale like. Hacé todo eso que se hace en YouTube. Y te espero en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!